En una maceta vacía de mi patio, salió una plantita misteriosa que no pude reconocer. Creció muy rápido y un día vi que bajo sus hojas estaban estos diminutos objetos extraños. ¿Qué es eso? ¿Un elotito miniatura? ¿El huevo de una especie alienígena? La respuesta después del intro. Los misteriosos objetos en el reverso de las hojas de la misteriosa planta fueron un misterio hasta que recordé que días antes de su aparición vi una mariposa revoloteando en mi patio. Afortunadamente le había tomado un video en donde por un instante capté el patrón de sus alas. Pensé que sería lo suficientemente claro como para identificar la especie y así fue. Usé Google Lens, aunque hay otras aplicaciones especializadas para identificar bichos y no hubo dudas de qué mariposa se trataba. Era una Blanquita de la Col, que es un nombre demasiado tierno. Pieris Rapae es un nombre científico que es lo que ayuda a especificar una especie independientemente de cómo se pueda llamar en un lugar y en otro. Las especies como la Blanquita de la Col que se encuentran básicamente por todo el mundo obviamente tienen nombres diferentes en cada localidad donde viven, incluso en idiomas diferentes. Así que para facilitar el trabajo de los científicos se les asigna un nombre científico en latín que es usado de manera universal y así en cualquier lugar del mundo dices Pieris Rapae y los biólogos sabrán a qué especie te refieres. La Blanquita de la Col, como su nombre lo indica, es muy fan de la col. Le encanta, al grado de que en los cultivos de este vegetal se les considera una plaga. Originaria del este del Mediterráneo, la Blanquita de la Col se esparció por el mundo acompañando los cultivos del vegetal que más le gusta. Llegó a América a finales del siglo XIX y a Australia, su último territorio conquistado, en 1932. Sospeché que quizá los objetos misteriosos en el reverso de las hojas de mi extraña plantita eran huevos y Wikipedia me lo confirmó. La Blanquita de la Col que había rondado mi patio por varios días era una hembra buscando la planta perfecta para poner sus huevos. Encontró la plantita misteriosa, que sospecho era col, aunque no tengo idea por qué nació en esa maceta, no he plantado ni tengo semillas de col. En fin, la Blanquita de la Col lo sabía. Con sus patas había saboreado los químicos que sólo la col y algunas otras plantas pueden producir, llamados glucosinolatos, y que son la señal química de que esas plantas pueden alimentar a sus bendiciones cuando salgan de los huevos. Ahí fue cuando entendí que una mariposa me había dejado a cargo de sus 25 bendiciones. Pero bueno, era la oportunidad perfecta para documentar a una de las clases de insectos que más me fascinan, las mariposas. Durante varios días no pasó nada, los huevitos seguían ahí y no parecía suceder nada emocionante. Pero de pronto, una mañana fui a revisar los huevitos y ya no estaban. Me asusté porque creí que pude haberlos desprendido al regar la planta, pero mirando con más atención, vi esto. Pequeñas oruguitas que no medían más de 3 milímetros de largo. Al salir del huevo, comieron la cáscara y después comenzaron a devorar las hojas de la planta. Como todas las orugas, su única preocupación era comer, comer, dormir un ratito y comer. Y pronto, en cuestión de 6 días, estaban de este tamaño y continuaban creciendo. Ahí fue cuando me di cuenta que la situación no era sostenible. Cada vez eran más grandes, comían más y se estaban agotando las hojas de mi plantita de col. Estaba en problemas. Necesitaba encontrarles otra fuente de alimento antes de que se terminaran la planta y murieran de hambre. ¿Pero a poco no son adorables? Era una carrera contra el tiempo. Tomé a una oruga y la llevé a cada plantita que tengo a ver si le gustaban, pero no. Incluso tomé un trocito de col morada que tenía en el refri, pero no le interesó. Como la col que venden en el súper es solo el corazón y no las hojas, no le gustó. Su dieta parecía ser muy especial, por lo que investigué más sobre la especie y encontré que también pueden comer brócoli y coliflor. Fui de emergencia al súper para comprar las dos cosas porque de la plantita solo quedaban los tallos, que parecía ser la parte que menos les gustaba, pero al no tener otra opción, ya se los estaban comiendo. Regresé del súper, corté algunas hojas del tallo del brócoli y afortunadamente les gustó. Se las empezaron a devorar y de nuevo entré en pánico porque tanto el brócoli como la coliflor del súper les dejan muy poquitas hojas del tallo. Entonces tomé un trocito de las flores del brócoli, que es lo que uno se come, para ver si les gustaba y asunto resuelto. Las empezaron a devorar como si no hubiera un mañana, lo que garantizaba que la comida no les iba a faltar por el resto de su vida como orugas. Al día siguiente, una oruga se alejó de la comida, comenzó a escalar hasta llegar a la pared y se detuvo. Sospechando lo que iba a suceder, instalé mi cámara y empecé a captar un fotograma cada 10 segundos para ver su transformación en cámara rápida. Esto fue lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal! Resulta que la parte más drástica de la metamorfosis sucede en un instante y no alcanza a apreciarse bien. Afortunadamente iba a tener 24 oportunidades más de captar el momento. En mi segundo intento capturé una imagen cada segundo, pero no sabía que mi cámara tenía un límite de fotogramas y solo pude captar unos minutos. Cuando fui a revisar, la transformación ya había ocurrido y me la perdí, aunque también fue interesante ver el movimiento de la crisálida. Por fin, en el tercer intento, pude captar el momento exacto donde el interior de la oruga se reordena para desarrollar los órganos y las estructuras que formarán a la mariposa. Una a una, las orugas restantes fueron buscando el lugar donde harían la pupación, que es una palabra bien graciosa. O sea, convertirse en crisálida. A veces molestando a las crisálidas existentes que respondían con movimientos repentinos que producen para ahuyentar a los potenciales depredadores. En algunas especies de mariposas, las crisálidas incluso son capaces de producir un siseo fuerte para asustar al enemigo. Esperé 5 días preparado con mi equipo para captar el momento justo en que de la crisálida emergiera una tambaleante, confundida y peluda mariposa. Esta vez lo hice con una aplicación con detección de movimiento, ya que no podía estar pegado a las crisálidas todo el tiempo. Desafortunadamente, la resolución de la aplicación es muy pequeña, pero por lo menos pude captar el suceso en varias ocasiones y desde diferentes ángulos. Desafortunadamente, la resolución de la aplicación es muy pequeña, pero por lo menos pude captar el suceso en la aplicación. Desafortunadamente, la resolución de la aplicación es muy pequeña, pero por lo menos pude captar el suceso en la aplicación. Sus nuevas alas se expanden mientras bombean en ellas hemolinfa, que es el equivalente de la sangre en los invertebrados. ¡Gracias! En cuestión de minutos, sus alas están listas para su primer vuelo, que no es muy elegante. ¡Gracias! Tan pronto como me daba cuenta de que salían de la crisálida, las liberaba en mi patio, y pues es muy bonito verlas irse a polinizar plantas y engendrar más oruguitas devoradoras de col. La blanquita de la col presenta un dimorfismo sexual, o sea, características fisiológicas que distinguen machos y hembras, demasiado tenue como para estar seguro de qué era cada una de mis mariposas. Si los dos puntos de las alas son muy marcados, se supone que es hembra, y si uno de los puntos es muy tenue, se supone que es macho, pero varias de mis mariposas quedaban en un punto intermedio que estoy seguro que un ojo más entrenado sí podría diferenciar. Esa fue mi experiencia criando bendiciones ajenas de mariposa, fue muy interesante observar a estas criaturas comelonas crecer y convertirse en mariposas, lo recomiendo ampliamente, recuerden que nos estamos quedando sin insectos, y son algo sin lo que nuestra especie y muchas otras no podríamos existir. Si ven larvas, orugas, crisálidas, o cualquier tipo de bicho por ahí, no lo molesten, dejen que sigan con su vida aunque se coman las platitas de su jardín, las plantas se recuperan y los bichos las necesitan más que nosotros. Gracias por acompañarme en mi aventura entomológica bichística, los espero en mi próximo video, suscríbanse y activen las notificaciones para que sepan cuando subo un video nuevo, también les dejo mis redes sociales para que me sigan por todos lados, cuídense mucho, los quiero, bye. Casualmente hay una araña saltarina en mi cámara, es mi nueva asistente, ok, bye.